Papá, buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes, mijo. ¿Quieres decir algo? Épale. Fíjese que no ves que yo tenía mi negocio, mi empresa. Me está yendo de maravilla, las ventas están por los cielos. O sea, no le debo nada a nadie, pagué todas mis deudas. Y pues yo siento que no le debo nada a nadie. Claro que sí, mijo, le debes algo a alguien. ¿Y a quién? Yo creo que le debes todo. ¿A quién? Todo. ¿Cómo que no, hijo? Adiós nuestro señor. La soberbia y la altanería son tus malas compañías que no te has podido quitar de encima. Desde que iniciaste ese negocio y te ha empezado a ir bien, con la bendición de Dios, has salido adelante. Con Dios todo, sin él nada, hijo. Y te has olvidado de él. Te has olvidado en toda la extensión de la palabra a levantarse, hijo. Aunque no nos vaya bien en el negocio, aunque no nos vaya bien en la siembra, se le tiene que dar gracias a Dios nuestro señor por otro día más de vida. Se le tiene que dar gracias por el aire que respiramos, por el pan de cada día que hasta ahorita no nos ha hecho falta en la mesa. Cuando ustedes vivían con nosotros, dime qué día les hizo falta un almuerzo, una comida o una cena. Tal vez no tuvimos buena casa, no teníamos buen carro, no teníamos dinero de sobra, pero Dios nunca nos abandonó. ¿Por qué? Porque tú bien sabes que con tu madre y con tu padre siempre estábamos en oración dándole gracias a Dios. Tenemos muchos defectos, tenemos muchos errores, tenemos muchas desvirtudes si tú quieres. Pero nunca nos hemos olvidado de Dios nuestro señor. Siempre le estamos dando gracias al comer antes de llevarse el pan de cada día, darle gracias a Dios, decirle señor gracias porque hoy tenemos algo. Y tú te has conducido con mucha altanería y qué bueno que vienes y tocas el tema. Entre más grande, entre mejor te vaya en la vida, muestra más humildad, más sencillez, ser más amable con la gente, ser más sencillo hasta con el más último, Dios mío, de la clase social. Por favor, hijo, condúcete, condúcete con mucho amor al prójimo, pero sobre todo a Dios. Dale gracias a Dios. Dios no necesita que de lo que estás ganando vayas y le lleves dinero. Dios tiene todo. Dios es dueño del universo. Dios es dueño de la tierra completa. No necesita nada. Dios lo que quiere es esto. Tu corazón, tu humildad, tu sencillez. Que al levantarte digas, padre, gracias por un día más de vida. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por la salud. Gracias por mi trabajo. Gracias por todas las ventas que te están dando. Olvídate de todo. Olvídate de nosotros si tú quieres de tus padres. Pero nunca te olvides de Dios, hijo. Siempre Dios en tu corazón. Y siempre Dios va a proveer. Y ese negocio se va a ir mil veces más para arriba que de lo que estás ahorita cosechando. Así es que, hijo, por favor, por favor, échale todos los kilos. No tanto a tu trabajo si tú quieres. Como darle gracias a Dios. Ahí tienes que echarle los kilos todos los días. A mí me verás pobre, sin guarache si quieres y de latinada. Pero nunca me canso de decir, Dios nuestro Señor, gracias, padre, por la vida, por la salud, por el trabajo, por mi semejante. Y no olvides, hijo, la humildad, la sencillez. Porque tendrás dinero. ¿Cuánto rico hay? Altanero. Con mucho dinero. Pero pegado a un tanque de oxígeno. En una cama de hospital. Que ni con todo el oro del mundo. Se quitan una mala enfermedad. Pero si te pones a cuenta con Dios, Dios es el doctor de doctores, el psiquiatra de psiquiatras, el psicólogo de psicólogos. Y el padre de los padres, ese nunca te va a abandonar, hijo. Así que llévese ese consejo. Y no se le olvide, hijo. La humildad, la sencillez. Ella, Mayella.